Tengo roto el corazón, por eso yo te vea que ya ves Pasan los días y no puedo olvidar tu pelo negro Siento que estás conmigo todo el tiempo Siento que tu sonrisa viene por un momento Baby, te quise decir tantas cosas Pero de mi boca no salió ni una Baby, te quise decir tantas cosas Pero de mi boca no salió ni una Ya no puedo escucharte, menos puedo olvidarte Quizás mañana la intento y hoy solo yo me quedo Ya no puedo escucharte, menos puedo olvidarte Quizás mañana la intento y hoy solo yo me quedo Tengo roto el corazón, por eso yo te vea que ya ves Pasan los días y no puedo olvidar tu pelo negro Pero siento que estás conmigo todo el tiempo Siento que tu sonrisa viene por un momento Ya no puedo escucharte, menos puedo olvidarte Quizás mañana la intento y hoy solo yo me quedo Ya no puedo escucharte, menos puedo olvidarte Quizás mañana la intento y hoy solo yo me quedo Quizás mañana la intento y hoy solo yo me quedo Es como yo me quedo Gracias.